Hola, yo soy Amaya y yo soy Maite y las dos somos estudiantes de último curso de ADI Derecho Internacional en la UNA y estamos en Colombia haciendo nuestras prácticas curriculares a través del programa de formación solidaria. Estamos en el Instituto Mayor Campesino en Buga, una ciudad al norte de Cali. El IMCA es una organización no gubernamental orientada por la Compañía de Jesús que viene acompañando desde 1962 a las comunidades campesinas más necesitadas del centro del Valle del Cauca, aquí en Colombia. Dentro del proyecto de Navarra, nuestra tarea principal consiste en desarrollar las estrategias de comercialización de estas pequeñas organizaciones. Por ello, realizamos salidas a campo prácticamente cada semana en las que conocemos a estas familias, detectamos cuáles son sus necesidades y si necesitan apoyo, por ejemplo, en la gestión de inventario o en el control de costes o si, por ejemplo, necesitan orientación en cómo llevar sus redes sociales o crear contenido que les ayude a aumentar sus ventas. Hola, somos Álvaro y Leire, estudiantes de Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pública de Navarra y estamos aquí en Manguili, en la isla de Madagascar, haciendo el programa de formación solidaria. Nos encontramos ahora mismo en el Hotel Solidario Manguili, que es una iniciativa de la ONG Bel Avenir y cumple principalmente una doble función. En primer lugar, sirve para dar a conocer la ONG a los distintos turistas que vienen a visitar la isla de Madagascar y también sirve para recaudar fondos a través de la actividad hostelera con la que se pueden luego reinvertir en otros proyectos. Nuestro proyecto concreto aquí es intentar mejorar la gestión interna del hotel, así como sus procesos contables. Pero también nos vamos con las niñas de la casa de acogida de Manguili y hacemos actividades en la playa con ellas, nos bañamos juntos, vemos películas juntos. Estamos ahora mismo en la plantación de Moringa, que es el sitio donde desarrollamos la segunda parte de nuestro proyecto aquí en Madagascar. La Moringa es una planta gracias a la cual la ONG Bel Avenir lucha contra la malnutrición infantil, que es un problema gravísimo aquí en Madagascar, sobre todo en esta parte de la isla. Además, gracias a la plantación de Moringa, la ONG consigue fomentar la economía local con la creación de nuevos puestos de trabajo y el intercambio con comerciantes locales. Nuestro trabajo aquí consiste básicamente en seguir la trazabilidad de la Moringa, que es ver toda la información desde que el grano de Moringa se planta hasta que se vende el producto final. Las prácticas profesionales, la pasantía creo que se dice aquí, las hemos hecho en el proyecto de Codamor y Esperanza, o Grabadown también se puede llamar. La comunidad cumple un papel fundamental a la hora de desarrollar el propio proyecto, se tira mucho de las familias, de agentes comunitarios, de los vecinos. Y hemos podido trabajar en eso, por ejemplo, desde lo que es gestionar financiamiento, hacer gestiones más burocráticas que hemos podido hacer, de establecer contactos con otras asociaciones. También la atención más directa de poder trabajar tanto con las familias como con los muchachos y las muchachas del proyecto, que son los talleristas. Ese ha sido un poco nuestro papel, como las dos vertientes, el estar vinculado con las personas que lo conforman, aparte de la actividad diaria, y luego como una parte más de planificación, de análisis sobre el proyecto, potencialidades, carencias, propuestas, un poco ese ha sido nuestro trabajo.